¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo tú te sientes? ¡¿Cómo es la edad?! ¡¿Cómo es la edad?! ¡Hemos existido siempre y no vamos a hablar! ¡Desaparecer! ¡Seguimos resistiendo bajo el estigma de la edad! ¡La normalidad! ¡Nuestros cuerpos se harán viejos! ¡Todas juntas, mano a mano! ¡Haciendo comunidad! ¡No me dan miedo los años! ¡Otras formas de crecer! ¡Nuestros propios referentes! ¡Ven tu propia vida! ¡Desde cómo tú te sientes! ¡Es la edad! ¡Es la edad! ¡Hemos existido siempre y no vamos a hablar! ¡Desaparecer! ¡Seguimos resistiendo bajo el estigma de la edad! ¡La normalidad! ¡No! 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 Seguimos resistiendo bajo el estigma de la edad ¡La normalidad! ¡Como se ha suspido! ¡Como se ha suspido! ¡Como se ha suspido!